¡Ah! ¡Ah! ¡Wooow! ¡Dilumination! ¡Arajas arriba! ¡Buenos días, ciudad de Nueva York! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que hago? ¡Hago cosas de superhéroes! ¡Ja, ja, ja! ¡Doy por iniciar esta reunión de los animales, amigos superhéroes! ¡Molly, amorcito, tenemos que irnos! ¡Uy, voy a llegar tarde a la escuela! ¡Capitán Snowbone, quedas a cargo en mi ausencia! ¡Mua! ¡Antes que nada! ¡Demos la bienvenida de vuelta de la lavandería a Relámpago Blanco! ¡A quien lavaron junto con un calzón rojo! ¡Y a partir de hoy será conocido como... ¡Relámpago Rosa! ¡Pues a mí me gusta el nuevo look! ¡Pues a mí me gusta el nuevo look! ¡Pues a mí me gusta el nuevo look! ¡Tire! ¡Tire!